Bienvenidos a Center of Rock, hoy vamos a tocar Bad Moon Rising de Credence. Para tocar Bad Moon Rising de Credence necesitamos tres acordes, Re, La y Sol. Podemos tocarlos tanto en acordes de quinta, como con acordes completos. Esta canción es muy sencilla, solo necesitamos aprendernos el ritmo de la mano derecha, que va a ser abajo, abajo y arriba, colocando la posición del acorde de Re. El dedo 1 en el segundo traste de la tercera cuerda, el dedo 2 en el segundo traste de la primera cuerda y el dedo 3 en el tercer traste de la segunda cuerda. Recuerden que todos los acordes de Re deben sonar a partir de la cuarta cuerda, evitando la quinta y la sexta. La quinta, si la rozamos sin querer, no pasa nada, da una nota que pertenece al acorde, pero la sexta cuerda sí da una nota que está fuera de esta cuerda, entonces mejor no darle a la sexta cuerda. Ritmo, abajo, abajo, arriba. Negra y dos corcheas. Le damos dos veces con ese ritmo en el acorde de Re y cambiamos a La donde vamos a tocar una sola vez ese ritmo. Cambiamos a Sol y volvemos a hacer una vez más ese ritmo. Y volvemos de nuevo a Re para concluir la progresión dándole cuatro veces con ese ritmo. Y así tendríamos completa la estrofa de Batman Rising. Con acordes de quinta quedaría de la siguiente forma. Para tocar esta canción con los acordes de quinta, colocaríamos el dedo uno en el quinto traste de la quinta cuerda, el dedo tres en el séptimo traste de la cuarta y el dedo cuatro en el séptimo traste de la tercera. El ritmo sería igual, abajo, abajo, arriba. Con el dedo uno recuerden que haciendo una posición de acordes de quinta, la quinta cuerda, rozamos la sexta y rozamos las dos agudas para que no nos estorben. Si le damos a más cuerdas sin querer con la puga, de tal forma que aunque le demos a las seis cuerdas solo van a sonar la quinta, la cuarta y la tercera. De aquí pasamos al acorde de la quinta, que es subiendo una cuerda a los tres dedos. Y de aquí pasaríamos al acorde de sol quinta en el tercer traste de la sexta cuerda. Desplazamos la posición tal cual y volveríamos a re quinta para concluir. La siguiente parte de Bad Moon Rising tiene los mismos acordes pero en otro orden. Empezaríamos con el acorde de sol. Iríamos al acorde de re. Pasamos al acorde de la. Otra vez sol. Y acabamos en re. Quedaría de la siguiente manera. Con acorde de quinta se quedaría de la siguiente forma. La siguiente forma. La siguiente forma. Los da index две. Esc attractions. Los da index beneficiaries. Gracias.